Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí estamos con el desafío de desplazarte con los pies congelados Una forma muy fácil y rápida de hacer este desafío que es otra final para enterarse de toda la información Y vamos allá chicos con todo lo que necesitan saber Pero antes de continuar con el vídeo, recordarles a todo el mundo rapidísimo que se vaya a la tienda de aspectos de Fortnite A la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y escribir mi código EIVAX Y luego darle en aceptar, de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal Así que muchísimas gracias chicos, todo el mundo con el código EIVAX Y continuando chicos, continuando, vamos a hablar rapidísimo, ¿ok? Desplázate con los pies congelados Primero que nada tendríamos que tener los pies congelados Y para eso hay dos formas principales Primero sería pues con la granada típica Que para los que no sepan es esta granada que están viendo justo en sus pantallas Y es una granada que si nos la lanzamos a enemigos o a nosotros Nos vamos a poner los pies congelados y podremos pues caminar y desplazarnos Y ir avanzando metro La otra forma sería con los muñecos de nieve Y fíjense chicos que bueno, les iba a decir que la granada de enfriadora realmente es muy difícil de conseguir Porque lo es, aquí yo tuve la suerte Y yo les recomiendo que para conseguir la granada esta típica Se vayan a lugares con nombre y registren los cofres que están alrededor del árbol de ese lugar, ¿ok? Porque en cada lugar con nombre hay un árbol como este Y alrededor hay cofres Y en estos cofres es muy probable O bueno, mucho más probable que en los demás cofres De conseguir cosas navideñas como por ejemplo esta granada, ¿ok? Si por ejemplo conseguimos la granada enfriadora Ya solamente sería cuestión de apuntarnos hacia nosotros Y prepararnos en un lugar donde esté pues como que libre Para poder avanzar la mayor cantidad de metros posible Vamos a suponerte que aquí, ¿ok? Ahí estoy bien Me la lanzo y voy hacia allá chicos Trato de esquivar cualquier cosa para avanzar la mayor cantidad de metros posible Ya que por unos segundos solamente tendré los pies pues de esta forma Ahora chicos, hay otro método y es mucho más fácil para los que Para que no anden buscando y buscando esta granada, ¿ok? Ya se las voy a enseñar De hecho voy a utilizar esto como pues método de transporte para poder ir más rápido Y se trata de los muñecos criomando También los podemos conseguirlos como objeto O sobre todo en ubicaciones como esta que están viendo justo en sus pantallas ¿Ok? Vienen a esta parte de arbolea aceitosa O no recuerdo cómo se llamaba en español Cacerío colesterol creo, puede ser Chicos, se encuentran en esta parte del mapa Ustedes confirmen, ¿ok? Y básicamente lo que tenemos que hacer es acercarnos a un muñeco Romperlo Y fíjense que también tendremos los pies de esta forma Y podemos desplazarnos por aquí Para poder completar este desafío Aquí hay varios muñecos Por lo tanto chicos, si no consiguen estas granadas Vengan a este lugar y podrán completarlo muy fácil Espero que les haya gustado el vídeo Y que les haya servido Recuerda a todo el mundo suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos chicos en la próxima Chao, chao